Nos reímos con el Checkmar TV y sus comedias, el Checkmar News, para que te memes de la risa, H.O.C. y Alguien me puede decir la hora, la banda de rock invitada Sacrosen, el atleta desde Bolivia Alex Subirana y el show de Wendy. Nos saluda Antonio Sánchez, el gánster, y sus anfitriones Alma, Luis, Graciela, Génesis, Flor y Richard. Te esperamos. Chau.